Es difícil que vos te tengan en cuenta cuando se minimizan fútbol donde vos trabajaste. ¿Me explico? Porque el fútbol mexicano era minimizado cuando yo trabajaba. Yo trabajaba en México, era minimizado. Y México es el que le da de comer a toda Sudamérica. Hola, hola. Soy Gabriel. Y acento. Y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos nuevos videos. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos por el video. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Vamos a ver, señores. ¿Qué tal? ¿Pues yo? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo quiere vivir? Dirigir la selección. Y yo ya me he propuesto muchas veces para dirigir la selección, pero no me ha alcanzado con... No he estado en ninguna lista. De acuerdo, pero un poco... Porque estoy de... Mirá, yo ve que apago y prendo las luces. Apago y prendo las luces. Pero contame cómo se le da la luz. A ver, si hay algo que tiene el pelado que trae la luz, dijo. Es auténtico. El pelado es así. ¿Es un tipo? ¿Le gusta? ¿Le gusta la luz? Bueno, muchachos, es la verdad. Porque el técnico, lo que hicimos en México fue bueno. Y hoy hay un entrenador de selección y yo lo recontrabanco. Me encanta que se agarre de ese sillón que tiene. Y hay excompañeros que están ahí y me encanta que le vaya bien. La verdad, es un lugar que queremos estar todos y yo no soy hipócrita. Ese es el único lugar que yo vuelvo nadando a Argentina. Ahí te metes en la locura. Pero sé que hay alguien y es respetable y... No, pero si vamos a revivir la locura, vamos a vivir locura de verdad. No es una locura. Lo que necesitaría es solo para ser técnico de la selección. Sí, yo creo que viví una de las peores locuras. Sí, claro. Sí, claro. Es infierno. Yo viví una de las peores locuras. Entonces, no me asusta la locura porque es así que es fútbol y vivimos de esto y nos gusta. Y tenemos pasión y un día decimos una cosa, el otro día otra. Y bueno, vivimos así en nuestra parte, en nuestra vida, en nuestra esencia. Y ahora... En el argentino es así. Entonces, sí. Matías, pero recién hacías un ejemplo, comprender y apagar la luz y tenés que estar en la luz. ¿Qué significa ese tenés que estar en la luz y quién está en la luz y quién no está en la luz? ¿O qué hay que hacer para estar en la luz? Y siempre esto que vos sabés, el club de estar en la luz y quién no. ¿Por qué lo tengo que decir yo? No, no, yo lo dijiste vos. ¿Tiene un peso que lo diga vos, que su entrenador, otro que lo diga nosotros? Tiene que ver con venderse... ¿Cuántas veces no hablábamos nosotros? ¿Cuántas veces no teníamos una nota nosotros? Estaba pelado y convivado, ¿sí? Más de un año. No, no, yo hablamos cuarentena con el pelado. No, ocho. ¿Cuántas veces? Sí, como seis veces. Estabas pelado y con bigote. Claro, bueno, pero son, mirá. Estaba en un parque. A mí me llaman ustedes, cada tanto, me llaman todos los chicos de Marcelo Palacio, de toda la gente conocida que viene desde hace mucho tiempo. Nos conocemos hace mucho tiempo. Después no hay, digamos, es difícil que vos te tengan en cuenta cuando estás... Cuando se minimizan fútbol donde vos trabajas. ¿Te explico? Porque el fútbol mexicano era minimizado cuando yo trabajaba. Yo trabajaba en México era minimizado. Y México es el que le da de comer a toda Sudamérica. ¡Oh! ¿Tu trabajo no se valora? No, yo digo el de muchos entrenadores. Una vez que salís, digamos, no es que... Que claro, y el circuito sigue, porque somos entrenadores. Hoy con un buen representante... Hoy con un buen representante, no hace falta que vean mucho tu trabajo, dirigís. No, no, tenés que... Tenés que cumplir muchas cosas, nadie te regala los puestos. Claro. Creo. Es verdad. Realmente no he invertido casi nada. Yo pensé que tenías ganas de venir a dirigir a Argentina. No, no, no. No, yo todavía tengo dos años de contrato hoy. Pero siempre voy buscando lo que es... Y hay que estar bien cómodo. Y yo creo que... Ahora hay mucho tiempo acá. Digamos, dentro de esta incertidumbre de la pandemia y... También cortar los campeonatos como se cortan acá, que de repente tenés tres meses de vacaciones, como que... Hay que tomarse un tiempo. Hay que... Tienen partidos difíciles, Boca, Rive, Racing. ¿No extrañás todo eso? ¿No extrañás como director técnico... Es verdad que desde afuera a veces se dice, qué locura, pero... Meterte otra vez dentro de esa locura. Claro, estar en la cancha es otra cosa. No, no. Yo quiero estar lejos de la locura. ¿Lejos de la locura? Estar demasiado... Demasiado de locura. Demasiado vivido la locura. Yo no, no. Yo quiero estar muy lejos de la locura. Yo quiero vivir mi vida en paz. Yo quiero disfrutar de lo que hago realmente. Y cada cual disfruta como siente y es respetable. Las locuras... Porque por tantas locuras, muchos entrenadores han terminado enfermos. Claro. ¿Usted un día saque en cuenta de cuántos entrenadores, preparadores físicos han terminado con enfermedades? Sí, es verdad. Yo no quiero hacer esa parte. No, yo disfruto el fútbol. Yo amo el fútbol. Para mí, haber quedado fuera yo fue como quedar eliminado de la mejor copa del mundo. Porque lo vivo con el mismo amor que no puedo haber vivido en Argentina, cuando jugué en Italia, cuando jugué en España, el tiempo que estuve en Noruega, cuando jugué en Venezuela. Pero la gente no es un drama. Siento el mismo fútbol. No es un drama. Para vos, a vos sí te molesta, pero la gente no lo vive como un drama. No. Y no está queriendo que se vaya Almeida. Yo por eso le dije a cada uno, ¿no? Realmente, somos en todas partes del mundo iguales. Somos críticos, somos autodestructivos, somos pensantes, como todo el mundo. Digamos que esto no se modifica. Acá yo pasé un periodo de una tormenta muy grande que estábamos prácticamente con poco oxígeno. Cada partido jugábamos, nos metían cinco goles, seis goles, siete goles. Y bueno, crecieron un proyecto y terminamos revirtiendo la situación. Creo que esto en otra parte del mundo no hubiese sucedido. Ahora, pelado, ¿no te aburre un fútbol que por ahí no tiene esas energías que tenemos nosotros? Esa locura. Estamos locos en la Argentina. Escuchá lo que dice. Es el momento que te aburre decir, quiero ir otra vez a la Argentina, quiero pelear. No, a mí, ¿sabes qué me aburre? Pues yo, ¿qué? A mí me aburre, yo hace 30 años de estar en el fútbol, de escuchar siempre a mí. Eso me aburre. El fútbol no me aburre porque, no sé, dar manija a alguien, criticar a alguien, no varía. Digamos, opinarles, digamos, son todos opinólogos. Toma, y eso va para el mismo. No, no es de reflectores. Mi fútbol, lo siento, de cómo lo trabajo. Yo desearía jugar a la pelota, no juego más. Esta es una nueva profesión que tenga un trabajo, pero lo amo, amo, amo. Hoy, por ejemplo, fue el último día, nos tenemos que despedir por el tema del protocolo. No podemos seguir entrenando. Y realmente me conmovía el saludar a los jugadores, el saber que no voy a poder estar todos los días en la cancha, en el vestuario. Yo digo, ¿cómo es eso el fútbol? Pero el fútbol en Argentina es una carnicería. Es una carnicería, vos decís en Argentina el fútbol. No, no. En parte, sí. No, no, es como, se vive con otra pasión. Y con una pasión que a todos nos ha gustado, y nos gusta. O sea, creo que no hay momentos que nosotros, o el ser humano, decide dónde quiere estar. Ahora, uno mira cómo quiere estar. ¡Guau! Impresionante, señores. Pues no sé cuánto. Siete minutos con treinta y nueve duró esta entrevista. Y cómo no, o sea, hay que reconocer que es parte de los periodistas argentinos, es parte de ellos. El tratar de meter la cascarita con sutileza ahí para decir algo. Trató de preguntarle, trató de decirle directamente, creo que todos escuchamos. No te aburres todo el tiempo estar en un fútbol así. Estar viendo un fútbol así. O sea, él cree que tal vez en Argentina es mucho más apasionante porque le llaman apasionante a insultarse una barra con otra. Le llaman apasionante a tumbar al otro y párate, juega como hombre. Le llaman apasionante arrancarse la camisa. Le llaman apasionante insultarse. Le llaman apasionante. O sea, es una forma en que se vive el fútbol argentino de una manera que no en todos lados nos parece a nosotros que esa sea la mejor forma de vivirlo. O sea, es la manera en que ellos lo viven. Ahora, si nos vamos a ir todo el tiempo a eso, estaríamos hablando que como boxeadores, si fuera boxeo, ellos no dosifican su fuerza porque salen como locos a quererlo tumbar al otro. Y no es así. Siempre el fútbol no es de irte como loco. No es de que desde el comienzo ya estás eufórico, ya estás bravo y de principio a fin. Y de que no, no es así para nada. El fútbol también es un fútbol pensante, es un fútbol de estrategia, es un fútbol de técnica, porque si no, no hubiera técnico. La pasión con la que se juega en cada lugar es diferente porque de pronto las faltas que hacen en Argentina tal vez no es considerada amarilla, pero si esa falta se hace en Ecuador, sí es amarilla. El penal que se hace en Argentina, de pronto ellos dirán, no, eso no era penal, este man se tiró, pero en Ecuador no, se iba directamente a tumbarlo. Eso es penal aquí en cualquier parte del mundo. Pero en otro lado tal vez no lo consideran así. Entonces es verdad. Pero a mí me gusta mucho lo que hace el técnico que está en México, porque es un técnico que es, si no me equivoco, me parece, me parece, no recuerdo el nombre de él, la verdad, no recuerdo, pero me parece que él ha sido seleccionado de la selección de Argentina, ha jugado en Argentina y por ende le tiene muchísimo respeto. Claro que tiene ganas de ser técnico de la selección, pero él está muy claro al decir, yo si quisiera ser técnico de la selección, pero yo tengo dos o tres años más de contrato en México. Entonces eso es un respeto para el club, es un respeto para el club, es una admiración para el fútbol mexicano. Es decir, no, mira que todos se burlan del fútbol mexicano, pero a mí me parece que el fútbol mexicano es muy bueno. Incluso dice que hasta da de comer a toda América, ¿verdad? Ahora, él no lo está diciendo en el sentido de que tal vez en Ecuador coman de lo de México, porque los ecuatorianos si escuchan esto van a decir, ¿qué vamos a estar comiendo nosotros del fútbol mexicano si nosotros hacemos lo nuestro? A nosotros México no nos da de comer, lo mismo dirán los argentinos. ¿Y en qué nos está dando de comer México? Y es verdad, no es así, pero él lo está diciendo en un sentido figurado, de pronto en el sentido de que hay jugadores ecuatorianos, van a México, sí, y el fútbol ecuatoriano por lo regular casi la mayoría de sus jugadores, bueno, no todos, pero sí hay muchos jugadores que llegan a México y de México saltan a Europa y les parece que es muy bueno y han habido figuras muy buenas allá. Igualmente hay jugadores de Argentina que han decidido ir a México cuando han tenido contratos tal vez en otra parte, aunque la mayoría, claro, eligirse Europa, pero van. Asimismo en México también ha habido jugadores brasileños, jugadores de diferentes lugares. Entonces México también es una palestra muy buena a nivel del fútbol. Entonces, pues señores, si ustedes no están un poquito calladitas a Niki, ya ustedes saben porque Niki tal vez no comprende muchas cosas del fútbol, pero aún así ella siempre me acompaña, siempre estoy. Y para mí es muy importante que ella me acompañe, aunque a veces no sepa qué opinar, yo me alegro con que ella esté aquí. Entonces, pues señores, yo no tengo mucho más que decir que de verdad, felicitaciones y agradecimiento para este técnico que se quita la camisa de Argentina y dice lo que debe decir. Yo sí amo a Argentina, sí me gusta, pero no, yo quiero estar en México. A mí me gusta de verdad la tranquilidad. Yo quiero estar lejos de la locura. Ustedes se burlan de México. México no es así. Yo ya estoy harto de que ustedes se la pasen comparándolo todo de polémica en polémica. De pronto en México tal vez no es así. Y él dice, yo estoy en un lugar en donde la gente me quiere, en donde la gente ama el fútbol, en donde todo es más tranquilo, en donde no todo es pelea, en donde nosotros nos dedicamos a lo nuestro. Y yo quiero quedarme acá dos o tres años, aunque a mí me ofrezcan la selección de Argentina. Yo no pienso ir para allá. Yo en México estoy bien. Y que no porque estoy en el canal de televisión ante argentinos de pronto. Ah, sí, pues verdad. No, no, acá como somos argentinos vamos a hablar entre argentinos. Y claro, si a mí me llaman de Argentina, yo me voy a Argentina. Sí, acá en México no es igual el fútbol. Claro, el fútbol en Argentina es mejor. Es lo más grande del mundo. Como ya saben decir, no, sino que él está con los pies sobre la tierra. Y dice, México me ha dado mucho, yo me siento feliz, me siento cómodo. Me siento en paz, me siento en calma, ya mucha euforia, mucho relajo, ya no quiero eso. Entonces, muy bien, señoras. A mí me gustaron, la verdad, me gustaron muchísimo las palabras del técnico argentino. Y pues aquí estoy viendo el nombre, no lo había visto. Es Matías Almeida, señores. Pues la verdad que fue seleccionado de Argentina. Jugó muchísimas veces y también clasificó al Mundial. Estuvo en el Mundial con Argentina. Entonces, señores, pues yo la verdad, mis respetos para él, como él se expresa de México. Se nota que efectivamente es un argentino que defiende el fútbol mexicano. No solamente porque le gusta el fútbol mexicano, sino porque ha estado en México, ha compartido con México, ha sufrido en México y ha ganado en México. Entonces, pues, señores, a mí me gustó el video. No tengo más que decir. Me encantó cómo confrontó a los periodistas argentinos. Cómo le dijo las verdades, le dijo lo que él opina y así debe ser una persona íntegro dentro y fuera de la cancha. Me parece genial, un ejemplo. Entonces, a mí me gustó algo que quieras decir, Niki. Quiero invitarles a que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram. Ustedes le dan clic a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y videos si nos dan permiso nosotros las subimos. Exacto, señores. Así que ya saben cómo pueden hacer. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, porque con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y acento. Y así reaccionamos.